Y, lógicamente, pues habrá que pedir también una pieza separada, porque lo dice esta noticia, que la acusación pide al juez que investigue la filtración al país del informe que sonera Begoña Gómez. Estamos hablando, María, señora Montero, de que se va a pedir una pieza separada para que el juez, digamos, tenga que investigar quién ha filtrado este informe porque ha cometido un delito, uno más, uno más de los que suelen cometer a algunos que luego van de demócratas. Porque, claro, estamos hablando quién puede tener información, el juez, el fiscal, la UCO, y, claro, que había pasado como pasó con el señor de los Cobos, que el señor Marlaska haya levantado, esto siempre es una especulación, vamos a decirlo, haya levantado el teléfono y haya dicho al responsable del AUCO, pásame algo, dime algo, y este señor, en vez de decir como señor de los Cobos, yo no voy a pasar nada porque estoy bajo secreto de sumario, y a las órdenes del juez lo haya pasado. Por ahí puede estar la filtración, pero otra filtración puede estar también, presuntamente, por el fiscal, porque no creo que las acusaciones populares también tienen esa información. Te confirmo de primera mano que no porque es secreto de sumario, por tanto, al menos manos limpias no ha accedido al informe del AUCO y entiendo que el resto de acusaciones populares tampoco. Y además estaremos hablando de un presunto delito de revelación de secretos, ojo, que es un caso muy serio y efectivamente, como muy bien estás apuntando, dentro de la propia investigación, a lo mejor el presidente del gobierno, Begoña Gómez, se abriría una investigación paralela, en una pieza separada de esta misma causa, para averiguar quién ha sido el autor de la filtración. Bueno, bueno, claro, y que está muy fácil. O es el juez, que no ha sido, o es la fiscalía, o es alguien del AUCO, blanco y en botella, eso no hay nadie más. Por lo tanto, lógicamente, esto sí que tiene que ser una investigación que se tiene que reducir. Y hay que felicitar a manos limpias por ese escrito que va a presentar, para pedir la expulsión del fiscal, porque todo indica que puede haber llegado por allí. Sí, te comento de primera mano que hoy he estado paseando por la calle Farraco Miguel Bernal, y le estoy acompañando, se ha visto envuelto en aplausos, en apoyo, y muchísima gente se acerca a saludarle, a decirle que siga adelante, y con ese escepticismo de esa información sesgada que ha publicado hoy el país, respecto a esta información de la Guardia Civil, escepticismo total en las calles, y a la espera, efectivamente, de esta investigación que pide manos limpias en las próximas horas, a ver realmente hasta dónde llega, a quién puede salpicar, y entiendo que este juez va a seguir siendo igual de valiente, y se va a poner manos a la obra para saber realmente quién se ha atrevido, quién ha osado a filtrar información bajo secreto sumario. Ojo, que esto es muy gordo, que pase en una democracia. Totalmente, María, totalmente. Es muy gordo, estamos prácticamente en una situación límite, o España sale de esta, o España desaparece, y nuestra libertad está bien. Bien, cuídate mucho, y felicidades por esa exclusiva. Pues muchísimas gracias, si me permites, también hay que felicitar a las trabajadoras sexuales, que como adelantamos en tu programa, hoy han conseguido que el Partido Socialista se quede solo en el Congreso de los Diputados. Todos los partidos han votado en contra de esa ley, que va en relación al proxenetismo, y hay una euforia general hoy en el mundo de las trabajadoras sexuales, con la esperanza de que este Gobierno se tira la toalla y realmente pueda reconocer al sector, y veremos a ver qué pasa con eso. Y también te cuento algo que os va a gustar también, y es que el Tribunal Supremo también ha confirmado a manos limpias en las últimas horas, y atención también, que esto es un dato muy importante en plena democracia, que asuelve a Puigdemont, una denuncia que interpuso manos limpias, porque llamó a los jueces cuervos con toga, es decir, el Tribunal Supremo dice que no es delito que Puigdemont llame a los magistrados de este país cuervos con toga, ahí lo dejo. Pues eso es increíble, bueno, el Tribunal Supremo a veces tiene cosas que tenían que mirárselas. Señora Montero, muchísimas gracias. Gracias, feliz noche.